¿Qué creen? Ahora me tocó estar en Villares el Ganso, el único billar de aquí de la ciudad de Chetumal y que bueno, por lo mismo, generalmente está lleno como ustedes pueden ver. Ahorita vamos a platicar con algunos de los jugadores para que también me instruyan un poquito en eso del billar que la verdad estoy medio perdida. Él es el dueño de este lugar. Bueno, la verdad es que ha pasado por generaciones. Tengo entendido desde su padre, que en paz descanse, se ha fundado este billar y la verdad es que es el único y por eso se llena. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias, gracias por la invitación y por la entrevista. No, al contrario, usted gracias por recibirnos. Quiero que me platique cómo está este negocio, cómo empieza, a quién se le ocurre la idea de poner un billar. No, este billar se fundó desde 1936 y está de tres generaciones, desde mi abuelo, mi papá y yo actualmente ahorita que lo trabajo ya. Yo, mejor dicho, cumple el próximo año ya los 72 años de haber sido billar. Lo complicado que hay realmente la teoría de la ideología en México de los billares es el que en realidad tengas que cultivar. Cambiar un poquito la ideología de todos los mexicanos que normalmente en las salas en México están consideradas como salas normalmente de centro de vagancia. No, pero en realidad es un lindo deporte, no todo lo que es el pool y en sí lo que es la carambola. ¿Qué es lo que más te gusta del billar? Pues pasar el tiempo con los amigos, divertirnos un rato, desestresarnos. ¿Cómo aprendiste? No, pues mi abuelito desde niño me enseñó a jugar y nada más viniendo de vez en cuando y practicando. ¿De vez en cuando o de vez en siempre? No, de vez en cuando. Dos veces a la semana, algo así nada más. A ver, presuma, a ver si es cierto. A ver, vamos a ver si sirve. A ver, ¿qué pasó? No sirven las prácticas de vez en cuando. Y cómo no quieren que no venga la gente si miren, están llenos de promociones, que si de lunes a viernes, que si de viernes a sábado, pues ya se imaginarán, por eso se llena, por eso ha tenido tanto éxito billares el ganso. Pues bueno, ya decimos adiós. Yo soy Ilura y estás en TodosTV.com, transmitiendo desde la capital de Caribe Mexicano para el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!